Hola, ¿cómo están? Espero que estén de verdad súper, súper, súper bien. Yo soy Richard Salazar Barona y ya saben que mi trabajo por los próximos minutos es entretenerte y el tuyo va a ser ser entretenido. Así de simple, así funciona esto. De seguro, como ya se habrán dado cuenta, tengo el cabello corto y eso significa que ha pasado mucho tiempo desde que subí el último video. Así que vamos a darle a esto, vamos a hacer el video y el tema de hoy es... Las primeras fiestas. Y todo esto de las primeras fiestas comienzan cuando estás solo en tu cuarto y ya te cansaste de las tardes de videojuegos y de pasar en la computadora así. Ven, 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 ven. Vamos a calmar, compartir. De alguna manera eso ya no es suficiente. No, lo que empiezas a necesitar es algo más. Necesitas adrenalina, necesitas socializar porque el ser humano es un ser netamente social. Por ende, te va a entrar la necesidad de ir a las fiestas con tus amigos, ir a las reuniones que van a tus amigos, ir a sus quermeses. Es decir, todo lo que involucra a tus amigos, música, fiestas, una reunión y posiblemente alguna chica o chico que te guste. Así que como dije, todo comienza un día, de preferencia viernes, cuando llegas del colegio y te acercas a tus papás a pedirles permiso para que te dejen ir a una fiesta. Ante lo cual te acercas a los de tus padres y les dices lo siguiente. Mami, hay una pequeña fiesta hoy en la casa de Juan. ¿Me puedes dar permiso, por favor? Uh, mi hijito. No. Ay, sí, yo no me meto en permiso. Son tus papás. Pregúntale a tu papá si él te deja. Bien. Yo no me meto. Te vayan a matar, te vayan a soquestrar. Uh, ¿cómo está la delincuencia? Oye, las drogas. No, por mí no, pero si tu papá te dice que se vaya allá, es su problema. Está, eh, mi mamá dice si me puede ir a la fiesta. ¿Era por el antes a tu mamá no? ¿Qué dijo? Que te pregunte a ti. And off, and off. Y sí, finalmente, tener permiso para que tú vayas a la fiesta, a tu primera fiesta. Ante lo cual vas a ponerte tu mejor camisa, te vas a poner el mejor vestido, te vas a pinar y te vas a perfumar porque quieres darle un impacto súper fuerte en tu primera fiesta. Pero hay un pequeño problema, hay un pequeño problema. Mientras a todos tus amigos les dan permiso hasta las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, incluso a unos llegan 2 de la noche y los papás no les dicen nada, a ti te dieron permiso hasta las 7 de la noche y resulta que la fiesta comenzó a las 6. Sí, solo te dan una hora de permiso. ¡Una hora de permiso! ¿Una hora de permiso? ¿Qué puedes hacer en una hora de tu fiesta? ¡Una hora, una hora! ¿Qué es una hora? Llegas a la fiesta, llegas a la fiesta, llegas a la fiesta y ya te vas, te vas, no puedes hacer nada. Pero no, tus amigos se quedan y sus papás le dejan quedarse más tiempo. Caso triste, no me ha pasado. Y sí, solo te dieron una hora de permiso. Pero está bien, debes aprovechar esa hora, debes aprovechar esos 60 minutos para sacar el máximo jugo posible a la fiesta. Así que tú ya sabes que se hace una fiesta. Por lo general, lo ideal de una fiesta es ir a bailar. Ante todo esto, quisiera hacer una pausa. ¿Se han dado cuenta cómo han cambiado los bailes antes y después? Antes los bailes eran así. Y ahora son así. Pero sí, qué bonito que es bailar. Pero sigamos, no nos desviemos del tema. Como te dije, para bailar, obvio vas a necesitar de una pareja, de alguien más para bailar. Alguien que te parezca linda o lindo. Así que cuando llegues a una fiesta y te quieras acercar a alguien, lo ideal es que llegues así. Hola, ¿cómo estás? Te vi por allá y me pareces súper linda. Me preguntaba solo si quieres bailar conmigo y no sé, pasar el resto de la fiesta. Porque siento que hay algo entre los dos. No sé. ¿Lo sientes? Algo así sería lo ideal que llegues a la chica que te gusta. Pero obvio, son tus primeras fiestas y eres joven, inexperto. Y sigues creyendo que en la refrigeradora hay una especie de enano que se encarga de apagar la luz. Justo cuando vayas a cerrar la refrigeradora. Justo cuando estés así, apaga la luz. Así que no vas a llegar como un galán, vas a llegar algo así. ¡Hala! ¿Quieres bailar? Así que como Richard, tu amigo soy, par consejos para que la chica que te guste bailar contigo acepte, te doy. Creo que está bien dicho. Primero, lo ideal sería solo acercarte y bailar con ella, no de una manera muy exagerada ni muy sucia. Solo acercarte a bailar, porque por el sonido de la música que está súper alto, obvio no sería lo ideal acercarte a conversar. Segundo, si el volumen está bajo, dile un cumplido. Eso siempre funciona, dile que está muy linda, que le encanta tu vestido, que se ve maravillosa. Dile cualquier cosa, cualquier cumplido, eso les encanta. Y nos encantan los sobres, imagínate que tenga alguien que te diga, oye, bueno. Dale un helado. Y si no le gusta, dale muchos helados, de verdad, todos aman los helados. Hola, me pareciste muy linda y te quiero regalar un helado. Solo un helado, gracias. Me pareciste muy linda y te quiero regalar helado. ¡Qué lindo! Ahora que recuerdo mencionar algo de los bailes, y sí, como te dije, lamentablemente son tus primeras fiestas y por ende no vas a bailar muy bien, porque no tienes la experiencia, no te desenvuelves de la mejor manera. Tus primeros bailes van a ser algo así. Y... Hasta... ¿qué hora te dieron permiso? Ya después, con el paso del tiempo, va a ser algo así. Ajá, sí. Sí, sí, yo salgo seguido y sé que ahora te dieron permiso. En la actualidad han notado cómo han cambiado el nombre de las fiestas. O sea, me refiero a que antes eran, ok, me voy a la fiesta de Juanma, dame permiso. Pero hoy es algo así. Mamá, me voy a la fiesta, proyecto X, punto y aparte, con... Trollekin, el Waldo, cero charos, no colados, jeje. 2.0, con shot de entradas y pulseras de neón. Más información en Facebook. O también les llaman caídas hoy en día. ¿Se imaginan si le dijeran a su abuelita, abuelita, voy a una caída? Aló. Aló. Abuelita. Mijito. Estoy en esa caída que le dije, sí. ¿Cómo que te caíste de nuevo? En fin, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que te haya gustado de verdad, tanto como me gustó hacerlo. Espero que te haya alegrado de verdad, te haya sacado alguna sonrisa en este domingo, porque a veces los domingos son un poco tristes, así que el video es para que sonrías. Subo mi video los miércoles y los domingos, así que debes estar atento en mis redes sociales, porque ahí publico todo lo que hago. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Recuerda que mando saludos a las personas que más comparten el video y los saludos de esta semana son. Saludo para Liz Peña, Kenia García, Daniel Cruz, Juana Valentina Poveda, en Twitter a Lisette Estefanía, Emilia Lozada, arroba gen es guión bajo rar, y a Yulie. De verdad, espero que te haya gustado mucho el video, lo hago con las mejores intenciones. Suscríbete por favor, es muy importante para que este canal pueda crecer y ayúdame compartiendo el video con todos tus amigos. Hasta aquí llegó el video, espero que te haya gustado y... ¡Adiós!